Esto se hace así, esto se hace así, y yo callado. Iglesia, tenía que llegar hoy para motivarme aún más a enseñarles a ustedes. Y él me dice, el negocio del ganado es de siete años. Me dijo, Oscar, en siete años tengo 350 millones de pesos. Y me sacó todo, todo. Que yo cerra mis ojos y yo decía, tan cabezón que yo he sido, si esto se me ocurrió a mí hace años. A mí me pasó por la mente esto, y a él le pasó hace como 20 días y ya lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, allá ustedes, si lo ponen en práctica, sí o no. Y yo le pregunto a él, y tú sabes de ganado, me dice, ay, me mostró unas fotos en las cuales ya está en el terreno allá, en Medellín, ya compró unas vacas, tres vacas, ¿verdad? Y tiene las botas así de esas, dijo, yo soy pastor, yo soy predicador, yo no me voy a meter a hacer eso, ya contraté quién me los va a cuidar, pero esto me va a dar en siete años 350 millones de pesos. Y se tomó fotos con las vacas, dijo, el lunes, regreso a Bogotá y voy a mandar a hacer, eso es un gancho, un gancho, con la marca, dijo, lo voy a registrar en notaría, porque yo voy a ser uno de los grandes ganaderos de Medellín. Y tiene como 28 años. Lo que ocurre es que nos acostumbramos solamente a escuchar palabra bonita, a escuchar y a decir todo, amén, qué bendición, uy, esto es, no, Abraham fue un tremendo, Isaac tremendo, hombre, Jacob millonario, pero nos quedamos escuchando a los demás y nosotros, aló, aló, es que el seminario va a ser así, el seminario va a ser así, confrontativo, porque usted ya sabe el versículo X, ya sabe este otro versículo, usted tiene que aprender a ser formado, a salir de este lugar y a actuar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo no sé si usted está cansado, pero yo sí. ¿De qué? De que se asome el pastor en la esquina aquí, el pastor se asome y le diga a alguien, pastor, ¿quién viene? Y el pastor llega y se quita los lentes o la comida. Ah, Juan Carlos. ¿Por qué el pastor sabe? Porque es el mismo saco de siempre. Es el mismo. Juan Carlos. Y llega y dice, pastor, Juan Carlos, ¿se da cuenta que fue Juan Carlos? ¿Por qué? Porque la gente ya nos mira de lejos y como no cambiamos la pinta, toda la misma pinta, entonces la misma chaqueta, el mismo saco, la misma blusa, todo. ¿No están cansados de eso? El que no dice amén está acomodado. Tiene que decirlo, brother. No sé si a usted le gusta tener la misma camisa de hace siete años que me la regaló mi papá. ¡Vote esa vaina! De verdad. Ay, vean, no se vaya de sentimentalismos bohos, absurdos. Acabe con eso. De veras. Ustedes quieren, yo quiero saber, mire, me levanta, hermano, ¿cuántos vienen a creer lo que voy a enseñar y a salir a actuar? ¿Cuántos vienen a eso? O si no se hubiera quedado en la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Quiero retarlos a lo primero. Si ustedes van a creer. Quiero retarlos al primero. Lleguen en estos días y regalen lo que ustedes saben que ya es tiempo a regalar. O bótenlo. Si no estaba para regalar, bótenlo. Bote esos zapatos, bote esas camisas, bote esos vestidos, bote esas blusas, bótelas. ¡Aló! Bote esa chaqueta, regálela. Siembrela. Pastor, pero es que me la regaló mi abuelita, vea. ¡Quémela, hermano! No se ate a eso. Porque eso le está impidiendo que lleguen dos chaquetas más de las nuevas, de las que están de moda. ¡Aló! Si yo le contara lo que mi esposa ha hecho con mi ropa. De veras, ella me obliga a comprar ropa. Llego yo de viaje y ¿qué pasó con la chaqueta? La regalé. Pero estaba nueva, estaba buena. Nueva Oscar, buena. Si usted tiene cinco años con la chaqueta, ¿qué nueva va a ser? Número uno, segundo. ¿Cuál? La regalé. Y ahora a comprar otra. Entonces me toca buscar finanzas, me toca forzarme, porque así es que Dios nos quiere dar las cosas. ¡Aló! Las cosas no vienen gratis. Sáquese de la mente que todo es gratis. ¿Amén? Ahí se comienza a conocer el Hijo de Dios. Ahí se comienza a conocer que usted es una mujer y un hombre de Dios. ¿Amén? Vaya hermano, de veras. Mire, yo tenía unas camisas que en Venezuela me las regalaron. Yo me conocí con alguien, un fabricante, un empresario, eso es otra historia, ¿verdad? En estos días la contaré. Y él me sembró como unas veinte camisas, de tanto que yo estaba en la zona, pantalones, camisas, y yo acumule camisas y pantalones y finas, ¿no? Y ahí las tenía. Y solamente me ponía como cuatro o cinco. Y el resto acumulado ahí. Yo sacaba las camisas y le decía a mi esposa, lávele, a mi esposa las lavaba y las acomodaba otra vez. Y otra vez, un año, doce años, tres años, de veras, Dios testigo, cinco años. Mi esposa me dijo, no, 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 no. Yo no sé si usted está haciendo bien o qué es lo que tanto usted enseña, pero esas camisas y esa ropa, sáquela y las regala. Hay gente que las están necesitando. Y yo le decía, pero es que me las regalaron, yo no las estrenaba, me las he puesto una vez. Dijo, regálelas, Oscar, siémbrelas. ¿De qué tanto enseña? ¿Quién es el que recibe? ¿El que da o el que...? Yo le dije, el que da, entonces, délas, suéltelas. Yo le dije, bueno, Dios testigo, en mi cama, en mi cama, yo las acomodaba. ¿Viste que estás tan bonita? Regálela. Dios testigo, esta me queda bien con tal pantalón. Oscar, usted no se la pone, regálela. Y mi esposa comienza a llamar, ¿no?, a las personas. Un día fueron al apartamento como cuatro o cinco, pelados. Mi esposa dijo, bueno, venga que les tengo una sorpresa, escojan. Y ellos me miraban como no creyendo, de verdad, Oscar, usted va a regalar esto. Sí. Yo tenía que salir a dar una vuelta porque yo no me quería... Nuevas, de veras, nuevas y finas. Y cuando yo llegaba, yo le decía a mi esposa, ya se fueron, ya. Y yo bien miraba el vacío, ¿verdad? Como con ese dolor. Pero es porque, porque a uno le cuesta soltar. A uno le cuesta soltar. Enfóqueme bien. Présteme algo de una moneda. Una moneda de quinientos. Una moneda. Porque eso tiene que ver... Los que no vinieron en el primer día se van a perder la introducción de todo lo que tiene que ver. Présteme alguien un billete de cincuenta mil pesos. Ojalá que traigan un billete de cincuenta mil pesos. Venga. Esto, y a uno les he tocado los versículos, ¿verdad? Y todo lo que les he hablado, gracias. Todo lo que les he hablado ya tiene que ver con finanzas. Todo. Todo. Un día, mireme, comienzo con esta historia. Un día, el papá le regaló al niño una moneda de quinientos. Y el niño agarró la moneda, como de cuatro o cinco años, agarró la moneda. ¿Qué es lo primero que le pasa a un niño cuando alguien le da una moneda de quinientos? El niño piensa en bombón, en chicles, en una menta, ¿verdad? Ese es el anhelo de él. Bombón, chicles y menta. ¿Sí o no? Y agarró su moneda chicles, menta, bombón, ¿no? Pero hoy anda, alcanza... ¿Cómo está el bombón? ¿A cómo está? ¿A doscientos? A trescientos. Alcanza para un bombón y dos mentas de cien. Y eso pensaba el niño, bombón, menta, bombón, mentas. Y jugando con la moneda, vio un jarrón, un jarrón. Los jarrones tienen la entrada pequeña y adentro ancha, ¿verdad? Tiró la moneda y la vio. Entonces, metió la mano, forzada, metió la mano, agarró la moneda. Cuando consigue la moneda, la aprieta, la tiene en la mano y trata de sacar la mano del jarrón. Pero no puede porque no lo permite la entrada del jarrón. Y comienza a hacer tanta bulla, tanta bulla, que el papá se percata de esto y se le acerca. Y el papá le dice, ¿qué te pasa? Y el niño le dice, tengo la moneda. Y el papá entiende que el niño, como tiene así, no puede sacar la mano. Entonces, el papá le dice, suelta la moneda. Digan conmigo, suelta la moneda. Y el niño le dice, no. No. ¿Por qué? Porque él está sintiendo la moneda. La siente en su mano, la siente. Y el niño le dice, no. Y el papá le dice, suelta la moneda. No. Y el papá le dice, hasta que no sueltes la moneda, no podrás recibir algo que te tengo acá. Y el niño le dice, ¿qué es? Y lo pasa con billetes de 50 mil y le dice, suelta la moneda y te regalo este billete. El niño mira el billete. Para él es un trozo de papel con la cara de alguien y unos números y colores. Pero, escuchen, pero el niño ve el billete, pero siente la moneda. Ok. No lo están agarrando. Otra vez. El niño ve el billete, lo ve, pero él no siente el billete. ¿Qué está sintiéndole en la mano? ¿Qué es lo que siente? La moneda. Entonces, para él es más grande lo que siente que no lo que está viendo, lo que no está sintiendo aún. Ahora, usted y yo sabemos cuál vale más, ¿verdad que sí? Pero a veces nos portamos como niños. ¿Aló? Sentimos algo y no lo queremos soltar por miedo, pero Dios nos tiene... ¿Cuánto representa esto? Cien veces esto. Ahora, la Biblia dice que usted y yo somos los que decimos las cosas que no son como si fueran. ¿Sí o no? Que nosotros vivimos por fe y no por vista. ¿Aló? Dios nos quiere dar más de lo que usted en este momento está sintiendo. La camisa, la camisa que me regaló mi abuelita. Los zapatos que hace como... Ya les he cambiado la suela como veinte veces, hasta los he mandado cambiar de tintura. Le he cambiado tres, cuatro veces el color. ¡Vote eso! Porque usted está con lo que siente, pero Dios le quiere dar algo que viene en camino. ¡Aló! ¿Cuántos están entendiendo esto que ya les estoy enseñando? Amén. 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 Que usted no vuelva a ser el mismo, la misma a partir de hoy. ¿Comenzamos? Ahorita entrego esto. Yo no me voy a quedar con eso, tranquilo. Yo lo tengo. Es que lo voy a necesitar en la enseñanza. Gracias, Señor, Padre. Cinco bolletes, no es de cincuenta. Nada.